Información de último minuto en el Meliá Caracas con nuestra compañera Javier Nichirino. Javi, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. Continúa y avanza el diálogo político nacional y es que en aras de darle continuidad a los puntos que fueron suscritos el pasado 16 de septiembre, este lunes se han reunido nuevamente los integrantes de la mesa de diálogo nacional. El reporte sobre qué se dijo en esta reunión lo tenemos con el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes. A todo el pueblo de Venezuela. Acaba de concluir la reunión ordinaria de la mesa de diálogo nacional que como toda Venezuela y el mundo saben, suscribió un acuerdo para la paz, para la concordia, para la reconciliación y para la solución de los asuntos que concierren a las venezolanas y los venezolanos este pasado día lunes. En ese acuerdo se estableció un mecanismo de acuerdos parciales, llegar a acuerdos parciales y de elaboración de una agenda para los siguientes puntos a discutir. En la reunión del día de hoy se revisó lo correspondiente a los acuerdos parciales ya establecidos y en base a los acuerdos parciales establecidos y a la agenda a discutir en los próximos días, hemos decidido la conformación de ocho mesas de trabajo complementarios que en un lapso de no más de 20 días después de su conformación rendirán informes para que todo el país pueda opinar, para que todo el país pueda conocer de la evolución del trabajo de esas mesas. Paso a leer de manera directa cuáles son esas mesas que hemos decidido el día de hoy. La primera mesa en base al acuerdo de revisión del poder electoral, las garantías electorales y la representación proporcional, que es uno de los acuerdos ya firmados en la mesa de diálogo nacional, se conforma entonces la mesa para la discusión de poder electoral, garantías electorales y representación proporcional. En segundo lugar, y ya en evolución al trabajo que condujo a la medida sustitutiva para el diputado Edgar Zambrano, se conforma la comisión que está ya estudiando todos los casos de personas privadas de libertad para remitir esos casos a la comisión para la verdad, justicia, la paz y atención a las víctimas. Entonces hay una comisión específicamente para el trabajo de la comisión de la verdad. En tercer lugar, se conforma una mesa técnica complementaria para la soberanía e integridad territorial. Venezuela, en los actuales momentos, un país amenazado por las fuerzas fácticas imperiales, un país donde ya hemos visto con profundo estupor cómo representantes de la extrema derecha han dicho estar dispuestos a entregar el territorio esequivo a cambio de favores por parte de fuerzas imperiales. Hemos visto cómo se ha recurrido a grupos irregulares en nuestra frontera occidental para debilitar la posición de nuestra frontera occidental. Entonces hemos conformado una mesa para la soberanía e integridad territorial. En cuarto lugar, una mesa para que trabaje los aspectos de la economía nacional, para que elabore propuestas, para que elabore consejos, para que elabore vías de solución a problemas que tengamos. Es una comisión económica, una comisión que también elaborará las brutales sanciones y medidas coercitivas unilaterales que han tomado la administración de los Estados Unidos y otros países en contra de Venezuela, la congelación de los recursos, la sustracción ilegal de recursos que solamente le pertenecen a las venezolanas y a los venezolanos. Y también esta mesa trabajará en la definición, en la conformación del programa de petróleo por alimentos, medicamentos e insumos básicos para el funcionamiento de la economía venezolana en el marco del programa ya elaborado por Naciones Unidas. En quinto lugar, es una mesa de equilibrio institucional y derechos políticos que trabajará la coexistencia y la convivencia entre los poderes públicos, los derechos políticos de la venezolana y de los venezolanos y el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. En sexto lugar, una mesa para trabajar los derechos sociales de todas las venezolanas y de todos los venezolanos. Ese es un signo fundamental de Venezuela en los últimos años, el acento puesto en lo social. Una mesa para trabajar el tema de servicios públicos, salud, educación, agua, electricidad y también para trabajar el tema de la migración. En séptimo lugar, se conforma una mesa de partidos políticos. Hemos recibido los factores de oposición y los factores de la revolución bolivariana una gran cantidad de solicitudes por parte de movimientos y partidos políticos de la revolución y movimientos y partidos políticos que hacen vida en la oposición que quisieran participar en este proceso de diálogo nacional y por eso hemos conformado la mesa de partidos políticos. Y en séptimo lugar, para incorporar también la gran profusión de movimientos sociales que existen en Venezuela, los movimientos afrodescendientes, movimientos de mujeres, movimientos de la sexodiversidad, movimientos de indígenas, movimientos campesinos, movimientos educadores, movimientos estudiantes, movimientos juveniles, todos ellos van a tener su correlato en la mesa de los movimientos sociales. En este momento, una comisión de la mesa de diálogo nacional está elaborando un cronograma para que en los próximos días se instalen una por una todas estas ocho mesas y donde convocaremos a todas las fuerzas vivas de Venezuela, a los factores económicos, a los movimientos sociales, a los partidos políticos, a las personas que quisieran participar en el trabajo de la Comisión de la Verdad, la Comisión de Asuntos Electorales, todos tienen cabida en este proceso de discusión elaborado a partir de la mesa de diálogo nacional. Vicepresidente, quisiéramos saber si algunos sectores u otros actores de la política nacional han manifestado su voluntad de incorporarse a todo este proceso de negociaciones. Así es, hay partidos, sobre todo partidos políticos de oposición, que se han sentido excluidos en anteriores iniciativas de diálogo que se han desarrollado en Venezuela, que quisieran formar parte de este proceso de mesa de diálogo nacional, y es por eso que se ha conformado la mesa de partidos políticos para que desde allí puedan hacer sus aportes. ¿Puede ser quiénes son? Ya lo iremos sabiendo. Yo me he enterado por algunas declaraciones que se han dado en las últimas semanas, pero en las próximas horas, cuando se conforme esa comisión, ya sabremos quiénes son. Vicepresidente, ¿qué le respondo a los representantes del Parlamento que indicaban que 24 horas luego de haberse firmado este primer acuerdo no asistieron a la Asamblea Nacional como se tenía previsto según este acuerdo firmado por minorías y también el gobierno? Eso es una expresión de la profunda ansiedad que siente la extrema derecha por el regreso de la fuerza de la Revolución Bolivariana. Un poquito de Valerian, que pronto esa ansiedad será yugulada. ¿La posibilidad de retomar los diálogos en el web? Bueno, mire, nosotros hemos mantenido una posición inquebrantable de apego a la palabra, al diálogo, a la búsqueda de acuerdos para mantener, consolidar la paz de la República. Y ha sido exitoso. Venezuela es un país en paz, a pesar de las amenazas que permanentemente recibe por parte de los factores extremistas, por parte de la derecha internacional, por parte del imperialismo norteamericano. Nosotros, en varias oportunidades, hemos dicho que todas las puertas están abiertas. De hecho, cuando firmamos este acuerdo el pasado lunes, este acuerdo en la Mesa de Diálogo Nacional, insistíamos que el presidente ha planteado que todas las puertas están abiertas para que se pueda llegar a acuerdos consensuados. No sabemos, hay demasiadas discrepancias, demasiadas divisiones en el seno de la derecha venezolana, del llamado G4. Uno de los grandes obstáculos que se ha tenido para lograr un acuerdo con los factores de la extrema derecha tiene que ver con las profundas divergencias y discrepancias que tienen en su interior, que a veces lo llevan a tratar de dilucidar sus propias divisiones en las mesas de diálogo con la Revolución Bolivariana. Ojalá pueda lograrse algún mecanismo de que ellos puedan resolver a puertas cerradas sus propios problemas. Y otro elemento es que puedan separarse un poco de la unción que tienen con la administración de Donald Trump. Les ha hecho mucho daño desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la posibilidad de llegar a un verdadero acuerdo. ¿Tenía conversaciones con el diputado Guaidó, sectores que él representa? Hemos tenido conversaciones con todos los sectores de la política venezolana. No te pierdas este próximo miércoles el programa con el Mazudano. Vicepresidente, señor presidente. Gracias. Agradecemos entonces las declaraciones del vicepresidente sectorial para la comunicación y la información, Jorge Rodríguez, quien ha dado cuenta sobre lo que ha sido esta nueva reunión con los sectores que integran la Mesa de Diálogo Nacional. Ha anunciado a todo el país que se han conformado ocho mesas temáticas para darle continuidad a los puntos que ya han sido establecidos y firmados el pasado 16 de septiembre. Igualmente ha dicho que en las próximas horas o en la próxima semana se va a estar dando o informando al país cuál va a ser el cronograma y cuándo se va a realizar la instalación de cada una de estas mesas temáticas que, como bien lo ha informado, va a contar con la participación de todos los sectores de nuestra sociedad. Con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante. Vamos a Almelea Caracas, información de último minuto. Escuchemos. Empezamos a delinear lo que tenían que ser las mesas técnicas complementarias. Esas son mesas que efectivamente van a hacer un trabajo técnico importante en las distintas materias de los acuerdos que ya tenemos, de estos acuerdos parciales, y que ese informe pasa a la mesa principal. Y es allí donde se tomarán las siguientes decisiones en cuanto al trabajo que tiene esta mesa nacional. Hay mesas, todas son muy importantes, tienen que ver con los acuerdos. Tenemos una primera mesa que nos parece medular en este momento, que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Con esa mesa aspiramos trabajar todo lo referente a todos los acuerdos parciales que haya que llegar en esa materia. Que es una expectativa importante dentro de los acuerdos parciales. Tenemos la mesa económica, tenemos una mesa también que es importante, que tiene que ver con el territorio. En fin, la mesa que es una de las también más esperadas, que tiene que ver con los presos políticos. Creo que esa mesa en la cual ya nosotros hemos consignado un primer listado de aproximadamente casi 60 personas que están privadas de libertad. Y aspiramos que en los días siguientes se hagan todo lo que tiene que hacerse en materia de Comisión de la Verdad para que podamos trabajar de manera ya mucho más acelerada cumpliendo con esos trámites importantes para que empiecen a ver las liberaciones de acuerdo a la propia Comisión de la Verdad y lo que implica estas entrevistas y todo lo que todo el sector político y también los familiares aspiramos que se puedan resolver estas liberaciones. Como le digo, es un primer grupo que ya se está trabajando sobre 59, 60 presos políticos. ¿Podría comentar alguno de esos nombres, mencionar alguno de esos nombres que están en esa lista de 60? Bueno, no, es una lista que no me sé los nombres de memoria, pero ya hemos consignado y es producto del trabajo de algunas ONG que han contribuido para que tengamos esos nombres con sus respectivas ubicaciones y ya también fueron verificados por parte del propio Ministerio de Relaciones Interiores. Por lo tanto, pasamos a la fase de entrevista que tiene que hacer la Comisión de la Verdad para seguir trabajando en la liberación de este número tan importante de detenidos en los próximos días. Diputados, ¿qué sucedió con el regreso de los diputados de la fracción de Gran Polo Patriótico al Parlamento luego de que la semana pasada no se reintegraran como se esperaba? Bueno, ellos habían expresado en los acuerdos que lo harían de manera inmediata y yo creo que, me imagino que a ustedes le hicieron esa pregunta a Jorge, entiendo que es de manera inmediata. Sin embargo, la semana pasada se esperaba, pero no se han reincorporado todavía. Bueno, por eso, que será de manera inmediata. Eso puede ser en horas. Que debe haber una negociación para que la Asamblea Nacional salga del desacato para que se incorpore. Respecto a esto, ¿ha habido una conversación en la mesa de diálogo? Bueno, no, no. Sobre el desacato hemos conversado muchísimo, ¿no? Obviamente. Pero no es una precondición para la incorporación de la fracción del oficialismo. El desacato está en el debate permanente de la mesa. ¿Y qué le dice usted? ...de la fracción de Gran Polo Patriótico, en este caso, tienen cargos públicos al momento de añadirse, pues, a la Asamblea Nacional. ¿Cómo van a ser? ¿Han conversado ese tipo de cosas? Bueno, lo único que yo les puedo decir en esa materia es que se ha discutido en aquellos casos en los cuales son constituyentes que ha sin efecto eso porque no hay reconocimiento por parte nuestra de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, de tal manera que, para los efectos, ellos siguen siendo diputados de la Asamblea Nacional. ¿Algún representante de Juan Guaidó ha conversado con ustedes? Bueno, conmigo no. ¿Y qué tiene que decir usted cuando ellos dicen que ustedes no representan ese sector de la oposición en esta mesa de diálogo? Mira, eso me parece un debate que no sirve para nada porque la oposición somos todos los que no estamos en el gobierno. Tan sencillo como eso, nosotros hemos dicho que no hay una hegemonía y no la tiene absolutamente nadie, una hegemonía de la oposición. Al final del día hay una coincidencia en todos los sectores opositores del cambio y esa es la gran coincidencia que nos, digamos, nos acuerda a todos. De tal manera que plantear eso en esos términos, yo incluso a veces digo que nunca las minorías son malas porque en España, por ejemplo, cayó un gobierno de la fortaleza de Rajoy, cayó porque las minorías sencillamente le tumbaron ese gobierno. Y además, esta plataforma política que hoy está buscando una salida pacífica electoral y constitucional al país, se contó el 20 de mayo del año pasado y ahí hay 3 millones de votos. Los demás no se han contado, así que no sabemos ni siquiera cuántos pueden ser. ¿Desde la mesa de diálogo nacional se ha estudiado la posibilidad de que sea un complemento de la mesa de Noruega o está en algún punto de vista? No, nosotros siempre hemos dicho que todas estas negociaciones son complementarias. Si Noruega se restableciera de nuevo también sería complementario. Si ellos marchan unilateralmente también sería complementario a las negociaciones que hacemos en esta mesa nacional. Es decir, no hay una confrontación de mesa. El objetivo entiendo que es el mismo. Es la búsqueda de una salida política, una salida pacífica y constitucional al conflicto que dio el país. ¿Diputado, tribunal, la presencia de Oculto Cuchy como parte de un nuevo CNS? ¿Estos son rumores? ¿Qué dicen al respecto? No, 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 eso ni siquiera hemos llegado a hablar de ese tema. Acuérdense que esa es una materia que se debatirá en el seno de la Asamblea Nacional que es la que tiene que decidir en cuanto a la conformación del nuevo CNS y por eso decíamos de lo importante, de la incorporación del oficialismo para lograr tener los dos tercios, la mayoría calificada y poder tener un nuevo CNS. Ese era el objetivo central. Ahora, no hay duda que la incorporación de ellos reequilibra la Asamblea Nacional y yo creo que hacia futuro son muchos los temas que podamos resolver en el diálogo político en el seno de la Asamblea Nacional. ¿Y otros sectores de oposición se espera que se integren a esta mesa? Bueno, hay otros sectores, organizaciones políticas, organizaciones sociales que para ellos también hemos decidido tener una mesa para que tanto uno como otro sector puedan tener representación y participar activamente en este proceso tan importante que es incluyente, inclusivo de todos los sectores como lo dice el propio documento del acuerdo. Si no se logra en el Parlamento y hace una omisión legislativa esa discusión de las postulaciones del CNS y va al Tribunal Supremo, ¿ustedes avalarían ese? Mira, yo tengo el optimismo de que la Asamblea Nacional cumpla con su responsabilidad constitucional porque eso está señalado en la Constitución, no hay que olvidar que la propia Constitución te señala los lapsos en los cuales se debe designar ese nuevo Consejo Nacional Electoral. También que es una responsabilidad de todos en la Asamblea, así que yo aspiro que la Asamblea cumpla con su responsabilidad. No quiero hacer proyecciones de ese tipo, yo aspiro que sea la propia Asamblea que cumpla con su responsabilidad constitucional de tener unos... Bueno, si la Asamblea bloqueara eso, nadie lo entendería, no sé qué explicación darían para que Venezuela no tenga un nuevo CNS. Diputado, usted conversaba que no recuerda específicamente quiénes son los favorecidos en esta nueva, digamos, en esta nueva lista de políticos, sin embargo, quisiera saber si figuran el diputado Juan Requesense y también Roberto Marrero, que han sido uno de los que ha exigido la posición que se le dio. Bueno, fíjate, nosotros ahí establecimos un criterio, un primer criterio. Esa primera lista son de todos aquellos jóvenes, fundamentalmente, que no tienen una acusación concreta en este proceso. Entonces, vamos así, vamos estableciendo criterios porque es muy diverso la cantidad de razones por las cuales hay gente detenida. Entonces, bueno, lo estamos trabajando con una metodología de esa naturaleza. Luego veremos otros casos, casos que tienen sentencia, por ejemplo, o casos que están con medias cautelares en la calle, que también es importante. Por ejemplo, hay casos de gente que está en el exterior, que han pedido... de alguna manera se han exilado, pero también es importante, tenemos casos que están en la embajada, en las embajadas extranjeras en el país. Bueno, todos esos casos los estamos tratando en los momentos que hemos tenido que tratarlos cuando llegamos a ese punto tan importante de la Comisión de la Verdad. Continúan las sanciones por parte de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Qué dice esta fracción de la oposición? ¿Rechaza esas medidas? Bueno, nosotros lo hemos rechazado claramente, lo hemos expresado en el documento, creo que está bien especificado, pero también hemos dicho que toda elección en Venezuela es delicado, es tan... a lo mejor no se pueden producir mientras tengamos sanciones, es decir, que esa es una tarea que hay que... en la cual hay que avanzar. No porque nosotros tengamos capacidad para quitar sanciones, sino que el gobierno de los Estados Unidos tendrá que hacer una negociación con el gobierno venezolano para resolver ese punto. El tema de las sanciones, que es un máximo que pide el gobierno venezolano, y una elección, una fecha electoral que es el máximo que pide la oposición, bueno, esos son temas que solo lo pueden resolver los dos gobiernos. Así que yo... y esta es una valoración mía personal, yo creo que veremos en el corto o en el mediano plazo quizás algún tipo de negociación de gobierno a gobierno. Es la responsabilidad que tienen los Estados Unidos de, si mantiene su tesis de unas elecciones adelantadas, tendrá que hacer un cronograma o una negociación con el gobierno venezolano para levantar esas sanciones. Incluso yo sostengo que hoy están en peligro ya las elecciones que están convocadas, que son las elecciones parlamentarias. Es decir, con sanciones, muy difícil, muy complicado poder hacer campaña electoral o poder ir a cualquier tipo de elección. Entonces, aquí hay una responsabilidad seria que tienen los Estados Unidos de adelantar una negociación con el gobierno venezolano en esa materia. ¿Se acuerdan las últimas revelaciones de Juan Guaidó con la banda Los Rastrojos que se vieron a conocer el día viernes? ¿Cuál es la opinión de usted respecto a eso? Bueno, ese es un tema que es la confrontación entre el propio gobierno y este sector de la oposición. Es decir, de esta manera que no fue una materia conocida en el seno de la mesa nacional, no en este momento. No digo que en otra oportunidad pueda estar en el seno del debate de la mesa nacional. Pero se ha conversado de manera que se pueda impedir que estas acciones que prende el diputado Juan Guaidó impidan o entorpezcan este proceso de diálogo. Bueno, nosotros hemos sostenido que vamos a seguir avanzando. Yo creo que no habrá nada, absolutamente nada, que impida esta negociación. En la medida en que haya voluntad política en las partes, que las hay, vamos a continuar trabajando en esa dirección, sin duda. Vamos a trabajar en la dirección que efectivamente la mesa se sostenga, la mesa se fortalezca, produzca resultados importantes, que es la expectativa nacional, y lo vamos a seguir haciendo y que apunte a resolver el grave conflicto político que tiene el país. Agradecemos entonces las declaraciones de Timoteo Zambranos en representación de la oposición en esta mesa de negociaciones, donde ha dado también detalle de lo que han sido los temas que se han incluido dentro de esas ocho mesas temáticas, donde se van a evaluar todos los seis puntos específicamente que fueron acordados el pasado 16 de septiembre. Igualmente ha dicho que tiene esa esperanza de que se logre un acercamiento entre el gobierno estadounidense y el gobierno venezolano. Con esta información vamos a retornar nuevamente este contacto a los estudios. Adelante.